Con Antonio Boca, el 13 de línea, y que si la toca y toca a la mano y por tipo además sacamos muchísima tranquilidad con Bolívar, que todo sigue igual de 0-0 y esperemos que Bolívar las próximas ocasiones de hacerse a gol porque ya se viene a llenar una y al menos se va a pasar por la parte alta de la pelota Ahora sigo tocando la vuelta de Rocha, que ya muriéndolo, ese Gómez que en punto aún sigue de pie y el entrenador de la mancha no lo ha hecho aún Sigue tocando la vuelta de Adrián, toca de pulmones de aquí para Perona Perona puede avanzar la vuelta, pero dice que no, va a tocar para Joan Castillo Castillo volaría a la banda derecha para Rocha Pueda avanzar un kilómetro de Rocha, pero al final metrón aquí y que acaba de recuperar la calle, perdón en el fruto para recuperar la unión deportiva Almasa, metiendo la vuelta derecha para Gavigo pero la canción es para Zurdo, vamos a ver si finalmente toca atrapalar el portero No, al final amaga y vamos a ver si vuelve a amagar y Balón finalmente va a separar el portero En una situación extremis, Campos despeja con la izquierda y Balón le vuelve a caer a dominio de la unión deportiva Almasa, pero puede recuperar el calle No, al final tiene que meter la pierna y es que tiene la piscada y Almasa, Tomás el Che que tiene, que no se vea para su portero Jacobo que mete otra vez el patrón más arriba Almasa, que hay ahora todos en el plan que ha estudios puede cambiar la que va a ministerio de Almasa para Núñez, de primera no de segunda le torce da la defensa para Verona pero en la banza metros y finalmente tiene que meter el balón aquí para Curto Curto puede disfrutar la jugada pero no la fuera de la oreja la oreja de Almasa, espera para Adria Adria por meter la marcha aquí tenemos uno para Curto Curto se puede meter en el área pero luego olía la mano para Zurdo que se incorpora al ataque Zurdo puede poner posición decente, la pone Zurdo segundo para los calles que se va a la chocera segunda llegada de los tres lo cierto que a pesar de que no haya sido igual de la ocasión de la Ribera Así que por lo menos el Almas aún me ha llegado, y ahora mismo el ataque del Almasa, aquí este 8 jugadores de Almasa, 5-6 son de Juin, o sea que el Almasa no ha ido todo, ahora ataca el Almasa por la banda derecha, lo va a hacer por primeras en estos más de 10 minutos, el balón para Rocha, Rocha puede tocar el primero, pero no al final se mete hacia dentro, toca pie atrás, para el lateral, el balón viene aquí, el balón para Perona, pero no toca las primeras, al final del Rola hace segundas, ahí arriba para el otro, pero tuvo que cortar Gaviro, muy bien lo hace, y después lo pide, puede perder el balón, me queda la pierna, Miguel Luis Ras, ahora Joan Castillo con el 5 de la espalda, vuelve a la pierna derecha, cae a dormir, la cara, que bien lo ha hecho, que bien lo ha hecho esta tica ahí en el área, está poniendo disparo, meteo al balón para Díaz, pero nada, me atajó, Jacob Borrito no va al 9, ha quedado, me he quedado, me he quedado fuera de él, porque lo siento es que ahora mismo, se vea una gente con muchísimas ganas, y que no se va a venir atrás, fácilmente, y que, es más, desde el primer día, desde hoy ya, el partido avistoso, lo está dejando todo, no sé si tienes algún mejor, van por ahí, si ya, como digo, no te interrumpes, y seguimos hablando, bueno, vamos ahora a seguir con la narración, va a ser para el conjunto azul, para el Núñez, por retirar el mancha, lo va a votar, Alfonso con el 4 de la espalda, y lo hace aquí para Gaviro, Gaviro vuelva a retirar, para Alfonso, que tiene que tener otra vez la pierna derecha, para Castillo, que tiene que tener la cabeza, para Azul, sigue Azul, que va a estar todo de meter al final, mete un patalón, como se diría, y me encuentro en aquel punto de primera, de segunda, se intenta ir, se va a poner, se va a recuperar la pierna, se va a atrás para Jacobo, Jacobo con la pierna derecha, de primera, de segunda, y se va a obligado a empujar el balón final en campo, y viene la sesión realizada por Víctor Couto. Mucho cansancio de los jugadores, sobre todo en el Diablo Neu, a pesar de que ya me toca voy a meter un balón, así que es bonito que el trabajo lo está llevando, y antes el símbolo agresivo, es, la verdad que, digno de a mí, el balón va a ser aquí, la banda izquierda para Asildo, se va a meter aquí para Calle, en el final de Calle, como está comiendo un poquito la banda, aquí hay de Calle, el balón para Juan, lo vamos a meter aquí, la banda derecha para Calle, como puede avanzar, hace cinco o diez minutos, hay que pasar la película por una de las montañas, ahora, con a Serche, hasta en la clube, y contar una cascilla atrás, ahora acá, pues, una inventaria, no sé si alguno lo ha dicho, porque en el continente no se presentó esa inventaria, y es una camiseta amarilla, con manas negras, y que, vamos a ver si usted también está la camiseta, la ceisó, a la jugada de Miguel Lúñez, había aquí la banda derecha para Custo, que ahora ha pasado también el delantero de Carragona, y se va a ir así, porque, bien, no tiene que haber dado, no tiene que ser el balón, y que tendrá que ser el balón, para los locales, lo que digo Juan, la regla entre los locales, y los locales, como digo, cantatones amarillos, la miseta amarilla, o sea, las marcas, que son negras, y es una idea de esa medio original, y es que la delantero, y la delantero, y Martín Lúñez, aún sigue de pie, o sea, que, vamos a ver si va a decir, si existe o no, ya que, con muchísimos nervios, o sea, sigue bien, lo que está diciendo en la parte de atrás, la parte de atrás, la parte de la balón, la va a analizar, finalmente, la va a estar dicho en el grupo que no, que para el equipo ralco, y la va a votar uno de los mejores, realmente, las favores de toda la categoría de la segunda división B, se trata de terror, o sea, hay hasta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 jugadores, la toca con la pierna derecha, el balón, al primer palo, parece que va a tocar burtos, la toca aquí para el gusto de penaltis, la primera es esa la más, que cada uno va a caer en el domino, el otro con pie, toca jugo muy bien, otro lado de primeras, todo lo que acabamos dijera para el día, Adrián puede encargar primero de gol para Zubo, puede meter adentro, pero va a tocar aquí para la balón, ya sigue, comido otra vez el doblamento de Zubo, el tercer día de este partido, la mete de primeras el balón, se va a caer, hay mucha más subida de Zubo, muchísimo peligro, es el jugador que mejor sube acá que está subiendo de partido, el balón cae, su compañero Poco Tomás, se va a meter la balón arriba a la izquierda, donde está su compañero Paco Tomás, porque tiene que meter la cabeza a Campos, a Rosado de balón, vuelve a ser también el domino al bajeteño, pero no al bajeteño de Almasa, sino domino blanco, balón para Perona, Perona, pago aquí a la izquierda para Zubo, Zubo mete la balón aquí arriba para Zubo, all the Godchard, marcha para Núñez, Núñez, para Núñez Alma, Núñez y para Adrián, Compr Indo puede avanzar, lo mete aquí para Robert, que tiene que abrir la bola derecha, madre mía, qué puedo hacer pues al igual la de poner, está aquí, y las todas, jugadora le mete — Le mete a Olaf le mete a balón junto… madre mía… madre mía… Madre mía si yo diría que eso es hasta gol, eso es la cuarta ocasión ya del balcete y no hay acertamiento del bal favorite D off, o sea que… si los estés los Nicolás estén en el partido una Galhunta con mucha llegada, una gente que está llevando incluso a– Dianz. La mano derecha para Robert, la primera para el punto, y se le dice que hay falta, se va a favor el equipo, vamos a ver que se está amarillado, es de simple la seca, es para el lateral izquierdo, es para Ballester, con el número 2, o sea que el primer jugador ha conseguido ganar la primera en este partido. Ahí si ya sabe que se le da un mensaje, porque el siguiente es bueno, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos. Lo va a poner al juego, desde la mano derecha, voy a hacer por aquí porque para Castillo, no puede avanzar en este silbado, se toca a mí ahora aquí para derribar, ya que va a lo que puede pasar, teniendo la misma habilidad que puede llegar, pero el segundo jugador saló, sinceramente que no, que se pasó y que ahora se ha quedado en el favor del equipo de campo. Homero es muy nervioso, como está nervioso, pidiendo a Robert que se acerque a hacer la que metió a sus compañeros, a la otra, a la otra, a la rocha, rocha de primera, no de segundas, tampoco, que viene a hacer la botinita de Mariela Fernan, para Curto, puede tocar las primeras en el área que hubiese producido, Alba González tiene que salir a poco, que apopla muy bien, quedan en un rally, hacemos esto, por una media hora, vamos a volver a la Almanza, va a tocar aquí en línea, en línea de desgracia, como se ve, en esta oportunidad, como digo, sin ningún peligro de la Almanza, está llegando, y lo mejor y en la hora, así que es muy complicado, falta Uruguay y suelo, Anarilla también para preservar un fin de la, ahí por dar la patada a Antonio, que ya lo saben, Anarilla no lo va a jugar desapercibidos de sanción, Ballester con el número 2, a tirar los que el tercero azul, y por parte de la base de Julio, por tirar a suelo, por tanquedillear a Antonio. Ahora va a poner en el juego el Almanza, lo va a poner Juanmi, toca aquí en corto para Gaviro, Gaviro queda para Juanmi, que se ve obligado a tocar en una taza muy agresiva, y el señor Almanza, y el señor Almanza, y el señor Almanza, no te cierres, o sea que es un portero que se ve que está mucho, es un portero que es muy, es un portero muy atribuyente en área, y ahora vamos a seguir atribuyendo a la Almanza, pero después recuperar aquí en la base de Julio, pero finalmente no quiere apuntar a la foto de la Almanza, ahora simplemente Castillo tiene que recuperar, porque Castillo tiene que recuperar, y Castillo tiene que recuperar, la cobertura, con suerte de la tienda, y el señor Almanza, y el señor Almanza, el señor Almanza, va a ser el encargado de lanzar, pero parece que va a ser el propio Juanmi, pues se podría lanzar el equipo de Almanza, y recibir el avance, el primer gol de la temporada, campos bajo palos, Juanmi pierna izquierda, no sé, realmente, una vez que no, que va a ser Gaviro el que lancé, Gaviro pierna izquierda, campo bajo palo, puede ser elementaria amarilla, va a lanzar con la pierna izquierda, Gaviro, ¡Larguemos! 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 ¡Uy, Larguemos! ¡Madre mía! ¡Dos Larguemos en una jugada! Lo hemos grabado, luego lo podemos ver, lo hemos grabado, lo hemos grabado, vaya, larguero, esto es lo que digo, una vez salva, y otras veces, pues, Tease, Mata, la cubeta en el estilo. Ha lanzado la primera al larguero, y Tease, con la derecha, con la otra pierna, lo volvió a lanzar, al larguero. Pero ahora, te ponlo otra vez en juego para el fútbol, quedan ya dos minutos, para que... Aproximar y luego le transmito, ¿sabes? Luego hay que hacer fotos, ¿te pasa uno bien haciendo fotos o qué? Me duele la espalda. A ver, mira mi campos. ¡Gracias! 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 P Oh! ¡Gracias! Ha sido Sumi, le digo porque estamos en la portería contraria y creemos que ha sido Sumi el cargazo de cabeza llegando un testarazo, la verdad que me alegraría mucho por el de Mali porque después de lo que ha estado pasando estos tiempos de incertidumbre y de base que se podían quedar en la noche y que se iban a llegar las clubas médicas, marcando un gol así con la que viene en el viernes, va a haber falta a favor de la Almasa y hay amarilla para Mille Roberto Hazel, esto es para la gente que dice el tanto de Sumi Es muy bonitos de Volcán No lo digo, no lo sé, no lo he dicho algorithm, no lo he dicho nos hemos dicho que han sido Silikopur. Correo, ¡atee! Me doy a la puerta ¡Asesinos! ¿Te ha cerrado en el culote? ¿Vamos? ¡Vay a valor más ala gente! A ver a meter la barca Me tos dos ¿Hay que no haber ganado así su cuchilla del padre de inf serve a mi alcorte? Ah, sí, sí, la verdad que... Y yo no me voy a coger de nuevo. Y pues... La verdad que... Me parece que, además, como digo, en verdad, ha sido una onda a todo este partido que creo que ha sido así. Luego, a ver si yo he pedido a filmar y... Y a ver que se vea todo este equipo de ritmo, porque se espera que lo ha visto la finalización del Cheque y... No hay mucha prisa, pero... sin pausa, ha salido el Cheque para llegar en torno a las 11 de la noche. Ya lo saben, la cantidad que hay... Es más... Para descansar y para mañana realizar el entrenamiento, un torneo de pádel por la mañana y por la tarde por cierto, en el momento de la pierna, que se va a tener para un balón 3, y el técnico para David Alba David Alba, Cam... Para Ramón, Ramón... Realmente no deciden Tocan el balón para su compañero, para el siguiente como mira... Para Ramón, para Ramón, para la felicidad para el equipo... Va a ser la tercera jugadora, para Tete y vea Tete como llega a esta marcha y vea Tete como llega a Ramón... Abre la banda, bien, la terminación del equipo blanco y vea Tete... Ojo, el balón sume, el palo sume, el palo sume, el palo sume, su marcha de uno, para Tete... No hay palo de juego... Va a ser finalmente el... El tercer balón... Que es Sanat... Federico... El tercer balón... 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 ¡Gol! No sabemos quién es... El autor del... Del tanto... A ver si podemos... Identificarle... Pero creo que ha sido... Sergio Molina... El capital... Muy bonito... Regatando al portero... Y hace ya el... El segundo... El tanto la segunda... Diana... Avanza a cero... A los Tete dos... Estamos ya como digo... La vida que se puede meter en la área... Está jugando bastante... Lo mejor llegar a puente del equipo... ¡Los Tete! La citada de cero... Ahora está... Si se marcha fuera del campo... Pues si... A los Tete... No es lo que importa... Y yo creo que lo voy a decir... Que... de hoy ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!